Esta fotografía de un halcón aplomado tomada por Manuel Retana en la Torre Norte de la Catedral de San Isidro del General genera aviturismo en el Cantón. La imagen fue compartida por el Grupo Observadores de Aves del Valle del General y de inmediato decenas de personas comenzaron a llegar para apreciarlo. Tenemos aproximadamente 15 días de tener esta ave aquí en el Cantón, sin embargo fue descubierta hace 5 días gracias a la fotografía de un compañero nuestro, de Manuel Retana, que le tomó una foto en la cruz de la iglesia y así pudimos identificarla y se dio a conocer en el país. Efectivamente es un reporte bastante raro en el país, hay tal vez unos 15 reportes en los últimos 40 años, porque son especies que migran de poblaciones que abundan en Sudamérica y en el sur de Texas, entonces usan el Centroamérica de paso solamente. ¿Qué características tiene? Esta especie es un halcón de la familia Falcos, ellos tienen una gran capacidad de vuelo, pueden volar a altísima altura, a gran velocidad, incluso superar 300 kilómetros por hora de velocidad y volar incluso a 7.000 metros de altura en algunos casos. Las características que tiene es que las alas son punteadas y la cola es larga, son aerodinámicos, excelentes cazadores, 70% de su alimentación, de su dieta es con aves, la mayoría de palomas, por eso creemos que se quedó aquí temporalmente, porque en la ciudad de San Isidro hay bastantes palomas, entonces él viene a cumplir un papel de control biológico para la población de palomas, también come lagartijas, come roedores y se desplaza, es migratorio, se desplaza en busca de alimento, también en épocas reproductivas, y como decía hace un momento, Centroamérica es una zona de paso solamente, de ahí que sea un avistamiento bastante raro. Y es que existen pocos avistamientos documentados de esta especie en el país. En otras ocasiones se ha observado que a lo mucho se ha quedado un mes en los sitios que ha sido reportado, así que se espera que si tiene 15, 22 días, ya tarde una semana más y se marche quizás. Posiblemente el estado del clima ha afectado un poco, que él siga el viaje, porque han entrado varios frentes fríos, seguramente, y yo lo presumo, se queda esperando que mejore un poco el clima para continuar. Este ejemplar afirman que en pocos días se irá. En este ejemplar podemos decir que va hacia el norte, es probable que sea del sur, y creemos que es una hembra por el tamaño, porque es bastante grande. En esta especie la hembra es mayor en tamaño y en peso que el macho. En la agrupación afirman que en el cantón existe un gran potencial para generar aviturismo, por lo que consideran importante un mayor apoyo de las autoridades. ¡Gracias!